Las jugadoras del Galamocha viajaron hasta Ateca para afrontar la segunda jornada liguera que concluyó con la victoria de las Rojillas por un 2-5. El arranque del encuentro ya vislumbró lo que iba a ser un buen día para las chicas de Marcos Cortés porque en el sexto minuto María Barrado lanzó al fondo de la red contraria el cuero dando la ventaja a su equipo. Las galamochinas enérgicas con ese acierto siguieron luchando y peleando cada jugada y centradas en un buen ataque. La destreza de las galamochinas volvió a materializarse en el minuto 42, esta vez por el acierto de Miriam Hernández con el 0-2 que llegó el momento del descanso. El regreso de vestuarios no sentó bien al galamocha que en los dos primeros minutos de la segunda parte las de la Teca anotaron su primer gol por un despiste de la defensa galamochina. Ese contratiempo no frenó al equipo visitante que se centró en seguir peleando sin perder el objetivo, llevarse los tres puntos a casa. Así en una jugada en un rechazo Elena Frack despejó el balón y consiguió marcar el tercer gol dando una nueva ventaja para las rojillas. El Atecan no tiró la toalla ya seis minutos del final y en un penalti a favor alcanzó nuevamente la red del calamocha. El tiempo apremió y la plantilla rojilla quiso distanciarse de las oponentes anotando el cuarto gol en el minuto 85 y en el último minuto llegaron por quinta vez a la portería rival. Tras jugar la segunda jornada del grupo 2 aragonés de primera regional femenina los resultados son los siguientes. Atlético Teruel 8, Unión La J Badorreia 2, Huracán 0, Ariza 2, Alcañiz 5, Teruel 0, Cuarte 1, Atlético Ranillas B 1, Atlético Escalerías 3, Badorrey 0, Zaragoza Club de Fútbol Femenino B 1, Amistad 7, Valdefierro 2, San Gregorio Arrabal 0, Ateca 2, Calamocha 5. Con la celebración del segundo partido de la temporada 2024-2025 del grupo 2 Sur de primera regional femenina aragonesa lidera la tabla de la Amistad con seis puntos, los mismos que el Valdefierro y Ariza. Con dos menos está el Alcañiz en quinta posición el Atlético Teruel con tres puntos igual que el Huracán, Calamocha y Atlético Escalerías. La segunda mitad de la tabla la abre el Atlético Ranillas B con dos puntos y con uno se encuentra en el Cuarte San Gregorio Arrabal, Ateca, Unión La J Vadorreia y Zaragoza Club de Fútbol Femenino B. Los colistas son el Vadorrey y Teruel que no han estrenado el casillero. El próximo partido para el Calamocha será en Zaragoza para luchar contra Unión La J Vadorreia. El encuentro comenzará a las 11 menos cuarto de la mañana del domingo día 6.